El que quiera pegarse, el que quiera dinero, que me vende el alma. Estos famosos hicieron un pacto con el diablo. Ya sea por poder, belleza o dinero. Aquí te cuento de quiénes se trata. Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico. Shakira. Shakira tiene pacto. Aquí sale la carta del diablo. Shakira Isabel Mebarak-Ripol en varias ocasiones ha sido protagonista de rumores acerca de que vendió su alma al diablo en su natal Barranquilla. Todo a cambio de ventas millonarias en sus discos. Además, muy recientemente, Coach Clarividente mencionó a través de un video en sus redes sociales que las cartas mencionan que la cantante hizo un pacto con el diablo para tener fama y riqueza, pero que su destino en el amor es la traición y quedarse completamente sola. Siempre va a ser la chica ingenua, tontita. ¿Crees que tenga razón? ¡Karol G! La carta de la Suma Sacerdotisa tiene poderes espirituales, una mujer empoderada. Otra de las colombianas involucradas en este tema es la bichota. Sí, chicos, de acuerdo a este personaje, Coach Clarividente, la nena azul y ahora roja lo hizo por dinero y felicidad. Pero al igual que Shakira, está destinada a quedarse sola, aunque podría tener la posibilidad de negociarlo. ¿Crees que sea así? La Rosalía. La cantante española se ha visto rodeada de varios rumores respecto de sus últimos shows. Sí, chicos, y es que sus extraños bailes realizados en el Motomami Tour han dado origen a teorías Illuminati y odio a Jesús por imitar la crucifixión. Sus sonidos raros sobre la tarima, entre otros, Son meras especulaciones, ¿acaso? Daddy Yankee. La despedida del rey del reggaetón fue lo más triste de la música urbana. Sin embargo, lo que más llamó la atención de su última gira fue las imágenes, pues de inmediato fueron relacionadas con temas místicos. Se trata de una cabra ensangrentada envuelta en llamas, tema que lo ha catalogado de satánico o adorador de Baphomet, un personaje de los relatos míticos de la antigua Babilonia. ¿Estás de acuerdo? Creencias de gente pendeja. Bad Bunny. ¿Ustedes quieren el éxito que yo he tenido? Es solo una respuesta. El éxito de la noche y la mañana del Conejo Malo siempre ha sido blanco de discusión, e incluso en una transmisión en vivo desde su cuenta reveló, ¿Ustedes quieren el éxito que yo he tenido? Hay una sola respuesta. Nosotros estamos comprando almas. Ya no las vendemos. Ahora me las venden a mí. Quien quiera dinero o fama me tiene que vender su alma, señaló el cantante de 28 años a sus miles de seguidores que estaban pendientes a dicha transmisión. El que quiera pegarse, el que quiera dinero que me vende el alma. ¿Crees que solo fue un juego? Belinda. Poder, estatus y belleza son las características que se asocian con la secta secreta Illuminati. De acuerdo a varios fanáticos, sus constantes sesiones de fotos mostrando un solo ojo, sus coronas, cuernos figurando una cabeza de cabra, además los constantes tatuajes de sus exparejas, son solo una muestra de brujería. ¿Es realmente una santa? Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido me hagas el milagro para que también se enculen conmigo y mi nombre lo lleve el tatuado. Camilo. Una de las parejitas más cursis y queridas del mundo del espectáculo, son protagonistas de teorías que se han vuelto virales acerca de su fama, pues se alega que forman parte de los reptilianos e Illuminati. Camilo hace un triángulo con sus manos, los anillos que porta son símbolos de esta secta, y su estilo hippie también lo confirman. Sin embargo, muchos fanáticos aseguran que la señal la hace en representación de la tribu. Ricky Martin. El boricua con el tiempo solo se ha puesto como el vino más bueno. A sus 50 años, según Rafael, líder espiritual de la región yoruba, el artista puertorriqueño acudió a la santería cuando se disolvió el grupo a menudo. Como se quedó sin trabajo, consultó a Orula para que le diera consejos y lo ayudara a salir adelante en el mundo artístico. ¿Crees que lo ha logrado? Jennifer López. Rafael indicó que la cantante encontró a una santera en California, Estados Unidos, y que con su ayuda se comunicó con los santos para pedirles que le diera el protagónico de la película, Selena. ¿Y qué creen, chicos? ¡Eso pasó! ¡Lo logró! Desde entonces, su éxito ha sido imparable. ¡Bruja del demonio! Katy Perry. La artista estadounidense también forma parte de esta tenebrosa lista. Pues dentro de sus conciertos, gran parte de sus referencias son para los caballos. Muestra de ello es su disco Dark Horse. Pues se dice que este es una alabanza completa para los espíritus demoníacos. Uy, ¿tú crees en esto? Te dejamos un bonus de la realeza. Reina Isabel II. La difunta reina Isabel a lo largo de su vida ha sido un centro de teorías conspirativas. Por su largo reinado de casi un siglo. Sus constantes deformaciones en sus ojos similares a las de un lagarto. Las palabras de Lady Di sobre la familia real, diciendo que son unos auténticos lagartos. Todo esto ha hecho que se confirmen dichas teorías. Y bueno, chicos. Hay quienes también señalan que Selena Quintanilla y Celia Cruz practicaron santería para lograr el éxito y la fama que tuvieron. ¿Estás de acuerdo? ¿Te gustaría una segunda parte? Déjame saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video.